Entonces yo le aprecio a la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel, la maestra Carmen Joaquín Hernández, que me habló ayer para dejarme ver esto. Pues que le agradezco que me haya contestado. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes, querido Joaquín. Muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio. De verdad, de corazón te aprecio que nos des la oportunidad de hablar de este tema. A ver, ¿cuántos barcos llegan a Cozumel anualmente? Lo medimos mejor en términos de pasajeros porque a veces los barcos no vienen a capacidad completa. Entonces estamos hablando de que Cozumel, que es el puerto más importante del mundo después de Miami, llegan alrededor de 5 millones de pasajeros al año. Cozumel representa el 50% de arribo de pasajeros en este país. Entonces 5 millones de pasajeros al año. ¿Y cuál es la decisión, ha sido la decisión de Hacienda? Mira, históricamente se entendía que los pasajeros de crucero llegaban a nuestras costas haciendo una especie de escala. Los cruceristas no pasan ni ocho horas en nuestras costas. Y pues quienes hacen escala no tienen que pagar el DNR, que es el derecho de no residente, que es lo que se le cobra a los turistas que se internan en el país por carretera, por aire y por mar. Y hubo un albazo hace unos días, incluso nuestras autoridades municipales, estatales, están ahorita tratando de manejar esta crisis que se ha generado, en donde se eliminaba esa extensión de la ley de derechos. Y a partir del primero de enero se pretendía cobrar el mismo monto a los pasajeros de cruceros que se le cobra a los demás turistas que entran a este país, cuando ni siquiera alcanzan las 12 horas aquí dentro del país. Te cuento un poquito, la pandemia de COVID para Cozumel fue terrible. Somos una isla que, como te comentaba, llegamos escasamente a los 100 mil habitantes, o sea, no llenamos ni siquiera el estado de Azteca. Pero vivimos de los pasajeros de cruceros, tenemos tres puertos de cruceros, todas las familias aquí directa o indirectamente viven de eso. Entonces, en el momento en que se implementa, se quiere implementar esta política sin consultar, sin entender cuál podría ser el impacto económico, pues bueno, estamos realmente preocupados, nos parece un sinsentido. Y creemos que es importante que nuestros senadores, en este momento está en la Cámara de Senadores, porque ya se aprobó en diputados, nuestros senadores, la senadora Mayuli, Ruiz, Anaí González, y sobre todo el senador Eugenio Segura, que fue secretario de Finanzas de este estado en la pasada administración, pues tengan esta sensibilidad de poder hablar y encontrar una solución, que bueno, lo que nosotros estamos proponiendo es que si no hay manera de echar para atrás este cobro, pues por lo menos que sea un cobro proporcional al tiempo que estos turistas pasan en nuestro país, y que se asigne de ese cobro un porcentaje que vaya directamente designado al beneficio de los municipios que estamos generando este recurso, porque de todo lo que nosotros generamos cuando llegan los pasajeros de crucero, salvo la derrama que tienen cuando están los turistas y consumen en nuestros negocios, pues de lo que pagan ellos de derechos y demás, nosotros no recibimos nada directamente y tenemos un problema serio de infraestructura que ya data de muchos años atrás. O sea, un ejemplo muy claro y que además es trágico, es que nuestro hospital en Cozumel no tiene más camas desde 1986 y que aquí si tienes una emergencia médica a las 11 de la noche ya no puedes salir, a menos que te puedas pagar una ambulancia, entonces es de vida o muerte enfermarse en una isla. Así es, ahora vamos a ver, en este momento los cruceristas, los pasajeros que vienen en cruceros, pagan algo o nada, están exentos. En este momento de DNR no pagan nada. ¿Qué es DNR? DNR es el derecho de no residente, o sea, lo que paga un extranjero por no entrar a nuestro país. Sí. Hoy no pagaban nada porque se entendía que lo de ellos era una escala, no era una internación per se, era solamente unas cuantas horas que estaban aquí. La derrama que generan estos cruceristas en el caso particular de Cozumel es de alrededor de unos 742 millones de dólares, o sea, que tuvo un incremento de más del 38%. Nosotros sufrimos muchísimo durante la pandemia porque tuvimos un año y medio sin cruceros y apenas el año pasado se empezó a ver este incremento nuevamente, esta confianza nuevamente de las navieras de volver, de estar otra vez en nuestros puertos. Entonces, pues ahorita hay una crisis porque la FCCA, que es la Florida Cruise Association for the Caribbean, o sea, todas las compañías de cruceros, el sindicato, digamos, de la compañía de cruceros, acaban de mandar un comunicado el día de ayer, incluso le hicieron llegar una carta a la presidente Sheinbaum en donde le dicen que van a detener todas las inversiones que tenían proyectadas, incluso había un fondo ahí para apoyar la recuperación de Acapulco, que están completamente inciertos incluso de cómo se haría ya este cobro a partir de enero y que necesitan sentarse y dialogar. Yo quiero decirte algo que para nosotros es bien importante. Nosotros y los empresarios trabajamos muy de la mano y tenemos una gran cercanía con nuestra gobernadora Mara Lezama. De verdad que ella ha entendido desde el principio de su gestión que solo del brazo del sector privado es como se ha conseguido este crecimiento y este desarrollo económico en Quintana Roo y ella ha sido una gran gestora que viene desde hace ya un rato aterrizando un fideicomiso en el cual las navieras iban a aportar cinco dólares por un pasajero que se iba a equiparar con cinco dólares del gobierno del estado y que este dinero iba a ir directamente a proyectos de infraestructura en los puertos a donde arribaban estos cruceros para mejorar la calidad de vida de los habitantes y otro tanto se iba a ir a un fondo de atención de desastres naturales que como tú sabes, pues hemos estado cada vez más con desastres naturales y bueno, tú has visto el manejo de crisis que tiene nuestra gobernadora que se solucionan. Ahora, pero vamos a ver, vamos a ver, por favor, maestra Carmen Joaquín Hernández. El punto es que no les cobran nada y ya aprobó el Senado en la ley de ingresos estos derechos de, me dice, 800 pesos por pasajero que cuando hablamos de cinco millones de pasajeros pues estamos hablando de, ¿de cuánto? De cuatro mil... Hasta cuatro millones de pesos por barco pueden ser. Sí, sí, pero tengo yo cuatro millones de pesos por un barco de cinco mil pasajeros pero si estamos hablando de los cinco millones de cruceristas al año estamos hablando de cuatro mil millones de pesos. Así, de ese tamaño. ¿Y cuál es el problema? El tema es que nosotros competimos directamente con otras islas del Caribe que también quieren llevarse esos cruceros y ellos les están ofreciendo mejores condiciones para que esos cruceros se vayan para allá. Entonces, pues ahorita se están frotando las manos diciendo vénganse para acá, nosotros les damos mejores condiciones para llegar para allá. Ahora, no es que los cruceros como tal, como industria, no paguen nada. Por supuesto pagan por capacidad el derecho de atraque, pagan también cotas de saneamiento. El que le estamos cobrando esto es al turista, no a la compañía de cruceros, sino al turista. Y si cada turista que llega en promedio gasta alrededor de unos mil sesenta y seis pesos, ponle, son como cerca de cincuenta dólares en su estadía, y les vas a cobrar ochocientos sesenta pesos, les dejas solamente doscientos pesos a las empresas y a la economía de las familias que aquí vivimos. Bueno, a ver, me dice que el anterior secretario de Finanzas del gobierno de Quintana Roo es actual senador. Es correcto, y ha sido nombrado presidente de la Comisión de Turismo el día de hoy. ¿Y qué le dijo? ¿Ya hablaron con él? Hablamos con él, él está en comisiones hoy, nos dijo que está tratando de encontrar un mecanismo para que puedan llegar a un acuerdo. No, no, Carmen, a ver, cuando ya le empiezan a contar que están tratando de buscar un organismo, un esquema para tratar de llegar a un acuerdo, ese es un no. Equivale a decir, lo estamos viendo con muy buenos ojos, que es sinónimo de negativa. Mira, en el corto plazo, por lo menos lo que se está pidiendo, tú sabes que las compañías de cruceros, pues como todas las empresas de viaje, venden sus productos con tiempo de anticipación. Hasta dos años. Sí, o sea, el año que entra ya la mayoría de los cruceros que van a venir para acá ya están vendidos y pagados. Entonces, la planeación financiera de estas empresas está seriamente en peligro porque a partir del día primero, pues tendrían que empezar a cobrarles esto, que es algo que no tienen considerados. Entonces, lo menos que se está pidiendo es que por lo menos la implementación del cobro se lleve hasta el 2026. Bien. Pero sobre todo, que sea un cobro proporcional. No podemos cobrarle lo mismo a un turista que viene, se interna en el país y tiene una derrama mucho mayor, a un turista que solo va a estar aquí haciendo una escala. Es como si cualquiera que hiciera una escala en un alopuerto se le cobrara. Son horas. Sí, así es, llegan a las 8 de la mañana y se van a las 4 o 6 de la tarde. En fin. Es correcto. Pues, maestra Bergen, ¿qué pasa? A ver qué hacen sus paisanos ahí, quintanarroenses en el Senado, ¿sí? Pues yo creo que esta es su primera prueba de fuego. Yo los veo más plegados a lo que diga Morena que a ellos mismos y hasta a sus mismas raíces. Le mando un saludo y me avisa, ¿no? Te lo agradezco mucho. Claro que sí, estamos en contacto. De nuevo, muchísimas gracias. Que estén muy bien, muy bien, la maestra Carmen Joaquín Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Consumel. Y en este caso les van a cobrar 800 pesos a cada crucerista, se baje o no se baje del barco, que equivale a un ingreso para el fisco de 4 mil millones de pesos anuales.